Bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hoy vamos a hablarles de los pantalones deportivos, lo que conocemos con el nombre de Pants. Esta prenda es de nuestras favoritas, pues no solo son muy cómodos y cuentan con prácticos bolsillos para guardar tus pertenencias. Son imprescindibles si pretendes entrenarte durante los meses más fríos o simplemente para estar cómodo en casa. Existen distintos tipos de Pants, desde licras hasta holgados, y también hay una mezcla entre ambos. Quédate aquí y conócelos. Pantalones atléticos versus licras Las licras de entrenamiento se han convertido en un elemento básico de armario ubicuo por su ajuste elegante y de segunda piel. Generalmente son fáciles de usar en la mayoría de los entrenamientos. Además, no tienes que preocuparte de que el exceso de tela te moleste. Los pantalones atléticos proporcionan una alternativa más versátil e indulgente a las licras. Cuentan con un ajuste relajado y cómodo que funciona bien tanto si estás corriendo, practicando un deporte o levantando pesas. Los pantalones deportivos también son elegantes y lo suficientemente modestos como para estar en tu guardarropa día a día. A continuación, te mostramos las mejores opciones en pantalones deportivos. En comparación con los pantalones de running icónicos y técnicos, Champions está fabricado con tela 100% de algodón. Son muy cómodos, lo que los hace ideales para cualquier actividad que requiera mucha movilidad o simplemente para un día casual. Under Armour Qualifier Speed Pocket Estos pantalones deportivos son una mezcla de poliéster y elastano cepillado que se adapta a un ajuste aerodinámico y es lo suficientemente elástica para una sacada rápida y completa. Los paneles dobles resistentes al viento aíslan los muslos mientras que el resto de la pierna respira. Este diseño se adapta para correr fácilmente en las temperaturas suaves y entrenamientos duros. New Balance K Speed Run New Balance te mantiene tan seco como caliente. El tejido suave de poliéster y elastano con un grosor medio aísla las frías temperaturas invernales mientras que la tecnología New Balance Dry absorbe el sudor. Un corte híbrido, muslos sueltos y una profunda conicidad de la entrepierna que se ajusta con las medidas debajo de la rodilla facilitan el movimiento a pesar de la baja elasticidad del material. Licras de compresión Doctor Skin Estos pantalones deportivos del ICRA son muy cómodos, asequibles, ligeros y adecuados para uso en todas las estaciones. Bloquean los rayos UV, absorben la humedad, permiten una buena circulación y nunca se deslizan hacia abajo. Adidas Essential Cottle Pleas Este modelo de adidas cuenta con un tejido duradero a base de algodón y poliéster. Es muy suave y cómodo Además, es transpirable, holgado e ideal para descansar. Puede ser usado en climas fríos y cálidos. Es ideal para distintos tipos de actividad. Consejo Si te gusta correr o andar en bicicleta, debes evitar que los pantalones sean de pierna ancha o sueltos. Cualquier cosa que tenga demasiada tela puede terminar enredándose en los pedales, en las piernas o en los pies. Los hombres a los que les gusta el yoga o el pilates deben adherirse a los pantalones de entrenamiento elásticos y ajustados que ahuyentan el sudor. Y por algo que apoye el movimiento, hará maravillas para su práctica. Cualquiera que sea la disciplina deportiva o física que prefieras, recuerda siempre mantenerte alejado de los pantalones de entrenamiento que podrían interponerse en el camino de la actividad elegida. Amigo estilócrata, Dinos, ¿qué te pareció esta información? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.